Hay varios, ahí tengo Poe, tengo todo, o sea, estos libritos son... Veo Almada, El viento que erraza... Ese Almada me lo regaló Liliana, pero no es Cleaños. Ella quiere a toda costa que lea a los más modernos. No, a veces me gustó esa novela. Sabes que yo en un tiempo me resistía, pero después dije no, hay que leerlo, sí. Y hace poco fui con el escritor Fabián Soberón a la presentación de Selva Almada. Y la verdad que los conceptos que aportó la escritora son maravillosos, excepcionales.